...por los ministros de Gobierno, Seguridad, Justicia, Secretaría General de Gobernación, la Corte de Justicia, la Cámara Federal y el Procurador General de la Provincia. Ministro, a partir de esto, ¿qué es lo que cambia? A partir de este momento vamos a institucionalizar la coordinación entre todos los poderes del Estado. Esto implica un compromiso de todos los poderes del Estado en la lucha contra la droga en Salta. Como dijo el Gobernador, Salta tiene que ser un tierra hostril a los que le venden drogas a los chicos. En la aplicación práctica, cuando se encuentre, se detecta un caso de microtráfico, ¿cómo van a actuar? Exactamente. En la aplicación práctica nosotros tenemos que los procedimientos, el gran porcentaje de procedimientos inicia con la actuación policial. La policía encuentra al traficante de droga, recolecta los datos, interviene el fiscal, que va a hacer la investigación y esa investigación tiene que elevarla al juez, que va a ser un parcial que tiene que juzgar esa conducta a condenar. Una vez condenado ese sujeto que haya delinquido, va a cumplir su prisión en el servicio penitenciario que también depende del Poder Ejecutivo. La idea de crear esta unidad en el ámbito del Ministerio de Justicia es poder articular entre todos estos agentes que tienen que intervenir para que aquella persona que le vende droga a nuestros hijos termine preso. ¿Quién va a estar a cargo de esta unidad? La unidad va a estar presidida en el Ministerio de Justicia por mí. ¿Y empieza a regir desde cuándo? Ya, en estos momentos exactamente. ¿Le daba alguna estadística con respecto a estos 42 días de vigencia con esta ley? Exactamente. Tenemos 42 días de vigencia de la ley, que son en realidad 28 días hábiles aproximadamente. Tenemos 58 personas privadas de la libertad por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. De las cantidades de causa, tenemos 25 requerimientos de juicio. Es decir, como yo les contaba, interviene la policía, el fiscal, y de ahí el fiscal pide que se lleve a juicio a estas personas. Y ahora corresponde la intervención de la justicia para juzgar si estas personas cometieron o no el delito y en su caso que vayan presas.